Este sistema tan bonito por gavos. x más 2y más z igual a 3, 2x menos 3y menos 4z igual a 5, y 4x menos 6 más 3z igual a 4. Y lo primero que hago es ponerlo en forma matricial. Y solo pongo los coeficientes 1, 2, 1, 3, 2, menos 3 menos 4, 5 y 4, menos 1, 3, 4. Y el objetivo de Gauss es hacer que los números por debajo de la diagonal principal sean 0. ¿Para qué? Para que una vez que tienes que esto es 0, puedes despejar la z, una vez que tienes la z, despejas la i, y una vez que tienes la i y la z, despejas la e. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo combinaciones lineales de las filas. Hacemos de f1, f2, etc. Entonces, primer objetivo, que esto sea 0. Para que esto sea 0, hago f2 menos 2f1. Esto menos 2 por esto me da 0. ¿Vale? Hay que procurar que la primera fila tenga un número aquí. Para que todo sea más fácil. Entonces me cojo f2. Yo lo voy a escribir, aunque no habría que escribirlo. Y menos 2 por esto sería, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Y la sumo. Queda 0, menos 7, menos 6, menos 1. Entonces, ya me he quitado, ya he puesto un 0 aquí. Siguiente objetivo, que haya un 0 aquí. Para que haya un 0 aquí, opero la tercera con la primera. ¿Siempre es la segunda con la primera? La tercera con la primera. Pues haría f3, menos 4, f1. Me queda f3, que es 4, menos 1, 3, 4, y 4, f1, menos 4. Por eso f1 sería, menos 4, menos 8, menos 4, menos 2. Y la sumo. Sería 0, menos 9, menos 1, menos 8. Eso es igual a f3. Sí. Y ahora me queda este sistema tan bonito. Que es... Ya le voy a poner 1, 2, 1, 3. 0, menos 7, menos 6, menos 1. Y 0, menos 9, menos 1, menos 8. Y el último objetivo, para dejar todo lo de abajo como ceros, es que esto sea 0. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Tengo que operar f2 con f3. Hay una manera más fácil que en vez de hacer este 0, hacer que este sea 0, porque aquí tengo un 1. Sería más fácil. Y para eso solo tendría que multiplicar o hacer que este sea 0. El caso es que me quede una incógnita. Pero como vamos a hacer el método así, vamos a hacer que este sea 0 igual a 0. ¿A igual a f3 es igual a f3 más f1? No, con f1 no puedes operar. Porque si no, si operas con f1 ya metes el 1 aquí otra vez. Y ahora que las quitas ya no valen. Tienes que operar f3 con f1. No, no, no. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar. Menos 7 es 3, más 9 es 2. Porque multiplicar este por menos 7 queda 63 y este por 9 queda 63. Y ya se me van los dos. Un poco bruto. ¿Y con el otro no pasa? Sí. Bueno, entonces tenemos que cambiar las filas. Y la columna que queremos quitar. Yo estoy haciendo un plan bruto. Y ahora lo hago de otra manera. Entonces me queda. Menos 7 f3 sería 63. Menos 7 es 7. Y menos 7 es 8 es 56. Y más 9 f2 sería menos 63. Menos 54. Menos 9. Y yo sumo esto me queda 0 menos 47 y 47. Entonces me queda este sistema. 1, 2, 1, 2, 1, 3. 0 menos 7 menos 6 menos 1. Y 0, 0, menos 47, 47. Y entonces la última ecuación me quedaría. menos 47 z igual a 47. Y se agarró la z de aquí. Z sería menos 1. Esta ecuación sería menos 7 y. Menos 6 z igual a menos 1. Como ya sé lo que vale z, que es menos 1, me queda. Menos 7 y más 6 igual a menos 1. Y de aquí sale menos 7 y igual a menos 7. Y por tanto, y vale 1. Y ya teniendo y y z, me queda la primera ecuación, que es x más 2 y más z igual a 3. Y sería x más 2 y, que es 1, x más 2. Menos z igual a 3. Y ya tendría el sistema resuelto. ¿Vale? Entonces lo que se procura es escalonarlo para que luego al final puedan despejar una incógnita. De eso despejan la otra y de eso despejan la otra. Eso es el GAUM. Básico, básico.